Le informé ayer del asesinato de Víctor Muro Velázquez, él era un ingeniero de iluminación con una larga trayectoria, por lo que tenemos ya de información en el cine. Su cuerpo fue encontrado descuartizado, de hecho dejaron una parte en un domicilio, otra parte en otra en Jalapa. Fue Eduardo Azuri, fue su asociado en el largometraje Luz del director Rafael Rebolledo. El gobernador Cuitláhuac García ha insistido en que este tema fue una cosa personal, una riña entre compañeros, y que la suspensión justamente del festival de cine pues no fue por la inseguridad, sino probablemente por otras razones, el festival de cortometraje Veracruzano. En la línea está Eduardo Azuri, actor y productor de cine, a quien le agradezco mucho, me tome la comunicación. Eduardo, gracias. Azucena, buen día. Gusto compartir contigo aún en momentos difíciles. Difíciles, terrible, bueno, terrible el asesinato, la forma en que lo hicieron, y me parece en cierta forma también la respuesta del gobierno. ¿Qué les han dicho respecto al caso, Eduardo? ¿Qué saben? Bueno, Azucena, el gobierno, a nosotros en realidad se nos ha informado lo mismo que a la población. Y finalmente yo soy productor asociado de la película. Yo he estado más preocupado en algún sentido por mis compañeros, por la fortaleza emocional y por tratar de entender qué pasó. Pues ya hoy se presentó el presunto responsable y pues siempre esperamos que se haga justicia. El presunto responsable, ¿ustedes lo conocen? Eduardo, ¿era compañero de ustedes o compañero de Víctor? Sí. Ajá. Será parte del equipo de producción y pues con mayor razón es doloroso, ¿no? Saber que esto puede pasar. No estamos exentos en ningún ámbito en este país de que nos pasen cosas fuertes. Hay que reflexionar mucho sobre qué nos pasa en el tejido social en México, en todo lo que hay que trabajar y también saber que tenemos problemas de salud mental fuertes en el país que hay que atender. O sea, esto nos tiene que llevar a una respuesta integral. Algo nos permió, algo nos afectó de una manera despiadada porque vemos linchamientos en otras partes de la República, personas decapitadas, descuartizadas. En este caso, bueno, pues fue mucha hazaña después del asesinato, no sé, pues literalmente descuartizó a su compañero. Perdón que lo diga así, pero pues así fue. Sí, quizá en la desesperación de querer desaparecer el cuerpo una vez que sucedió lo que sucedió. Es muy duro, es muy doloroso y como sociedad tenemos que reflexionar, tú lo has dicho, ¿no? Y sí dialogar mucho con las autoridades. Creo que en este caso yo no tendría una crítica a la autoridad porque han estado actuando y claro que uno entiende que hay preocupación de que todo parezca un hecho del crimen organizado, ¿no? Pero más allá de lo que pueda o no ser crimen organizado, tenemos que verlo integralmente. Como sociedad hay fracturas, hay que resacer tejidos sociales, acabar con divisiones que nos han lastimado a todos, acabar con discursos de división y de odio. Nosotros en el cine, incluso siempre hemos buscado eso, un cine con causa, un cine que sea vehículo de comunicación, pues de valores comunitarios, de integración. Nosotros somos, yo soy parte de un consorcio acá que nos hemos denominado ver cine de una productora filmada en Veracruz y esos son los valores que hemos enarbolado. Por eso nos duele todavía más. Claro. Oye, Eduardo, es Eduardo Azuri, actor y productor de cine. Eduardo, ¿cuáles eran los problemas entre Víctor y su posible victimario? Susana, mira, no tengo mucha información de los problemas. Sé que había tensión, pero los que me escuchan que están en la industria del cine sabrán que es casi imposible que no haya tensiones o conflictos en un rodaje. Es mucha presión, vas contra tiempo, cada minuto que se pierde es dinero y puede haber muchos problemas y esto también es un llamado que en la industria del cine tenemos que sanar el ambiente laboral. Hay demasiada agresión y tensión en los sets de cine y esto ya algunos directores lo han estado sacando a la luz. Tengo una hija que trabaja en la industria y siempre me habla diciendo que hubo insultos, que hubo maltratos. ¿Pero para llegar a ese grado, Eduardo? Sí, no se justifica, no es para llegar a eso, pero quizás se ha dejado crecer un problema en la industria. Tienes razón, tienes razón. Se ha normalizado, ¿no? Tú lo has dicho muy bien, Azucena, en México estamos normalizando la violencia. Cuando dice el gobernador Cuitláhuac García que el gobernador no tiene la culpa, el gobierno no tiene la culpa de esto que pasó, que el festival de cortometraje veracruzano no se suspendió por inseguridad sino por otras razones, ¿qué piensas, Eduardo? Pues mira, sí, quizás el gobierno no tenga la culpa directa, pero todos tenemos responsabilidad, todos hemos tenido discursos equivocados y hemos, de repente los discursos son del gobierno, me lavo las manos de todo y ya, ¿no? Así es. No podemos seguir con esa actitud, por Dios, y seguimos como una sociedad que todo el mundo se evade por miedo a la imagen, porque no vayan a golpear mi imagen, ¿verdad? Entonces seguimos siendo una sociedad artificial, falsa, y sin gente con pantalones y valor de asumir las cosas. Yo digo que hay responsabilidad de todos si no eres culpable de tu gobierno, pero ¿por qué no asumimos una responsabilidad de lo que nos está pasando todos? Y nos sentamos a dialogar, ¿verdad? Ustedes sí dan crédito, Eduardo Azuri, de que Víctor murió a manos de un compañero por alguna rencilla del trabajo. Quisiera decir que la gran tristeza es porque Víctor era una persona muy valiosa en la industria. Sí. De repente, por ahí se dijo, no, es que era un técnico, como si un técnico valiera menos. No importa, claro, por Dios. Ajá. O sea, sí, las vidas humanas ahora resultan activas en valor según su jerarquía, en un organigrama, por Dios. Así es. Víctor era un gran técnico y sabemos que en el cine como en cualquier profesión, en cualquier oficio, la técnica es donde está la maestría. Él era un maestro en lo que hacía, un técnico de iluminación que ordenaba el set que más generoso, todos damos testimonio, la otra película que trabajamos juntos, generoso, amable, sí exigente, pero un gran ser humano, fue el gaffer, el técnico de Roma, de Cuarón, para dar una referencia, ¿no? Entonces duele mucho, no te puedo describir, digo ahorita al decirlo, esto me emociona, duele mucho lo que está pasando y duele lo que le pasa a este país. Y ya dejémonos de acusar unos a otros, ya dejémonos de reír unos a otros, dejémonos de lavarnos las manos, sentémonos a reconocer que México está fracturado, Dios mío, y que tenemos que empezar a rehacerlo. Y ustedes nos están ayudando los medios porque hay mucho que decir al respecto. Me conmueve y me duele mucho a su cena en algún momento. Lo comparto, Eduardo, y te mando un abrazo. Hemos trabajado con mucho amor y corazón por contar historias que muevan corazones, que inspiren y no es justo que esto sea ahora lo que resalte, que no es justo. Tenemos que hacer algo y yo no me peló con gobierno, con nadie. Digo, dialoguemos, trabajemos juntos. Acaba de empezar un nuevo gobierno, una nueva presidenta de la República en que las mujeres tienen mucha sensibilidad. Tenemos que reconstruir este tejido social y de sensibilidad en este país. Es urgente, es urgente. Ya no aguanta más este país. Eduardo, tienes toda la razón. Lo comparto y te mando un abrazo en este momento tan difícil. Muchas gracias. Gracias, con todo mi corazón. Un abrazo muy fuerte. Felicidades por la labor de ustedes de darnos el espacio para compartir. Gracias, Eduardo. Un abrazo para ti y todo el equipo. Gracias, Eduardo Azuri. Uy, bueno, pues este llamado al final pues sí es estremecedor y me parece que tendría que ponernos a reflexionar a todos. Desintoxiquémonos, dejemos atrás toda esta polarización, todo este drama, toda esta pelea, coraje, odio que vivimos en particularmente en el sexenio pasado. Vamos a apostar y a trabajar porque la estrategia de seguridad que se presentó en el nuevo gobierno, en el de la presidenta Claudia Sheinbaum, funcione. Sí es responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad del secretario Omar García Harfuch, pero también es responsabilidad de los gobernadores. Los gobernadores no se pueden estar lavando las manos diciendo que es un tema federal. Los alcaldes no pueden estarse lavando las manos diciendo que es un tema estatal. Tampoco los empresarios se pueden lavar las manos, ni las universidades, ni la iglesia, ni los ciudadanos. Esto que dice Eduardo Azuri es absolutamente claro. Este país está fracturado y necesita que entre todos ya de una vez por todas empecemos a sanarlo, empecemos a sanarnos. Que así sea.